¡Compadre! Las cosas que un día sucedieron Tú dices que yo soy el gran responsable Y gente que cree lo que tú andas diciendo Porque es que al incauto cualquiera lo engaña Tú tienes el don para engañar que no sabe Debieron premiarte por ser veterana Tú tienes el don para engañar que no sabe Debieron premiarte por ser veterana Contigo el que apuesta pierde aunque te gane Tú tienes la astucia pa' las cosas malas Contigo el que apuesta pierde aunque te gane Tú tienes la astucia pa' las cosas malas Como es imponente y bonita Que llueven los enamorados Y aquel que la tiene cerquita Se siente un hombre afortunado Le canta al amor y a la dicha Es pobre y se cree millonario Le canta al amor y a la dicha Y la veterana escuchando Y esto me hace recordar A Peñito Baza A Gustavo Molita ¡Hombre de experiente! ¡Adiós! 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 ¡O doctor José Luis Castro Machuca ¡Hasta cuando! ¡Hasta cuando! ¡Oh! ¡Y en Barranquilla! ¡José Castro! ¡Muchas gracias! ¡De veras! Dicen que la vida te ha dado de todo Que estás orgullosa de ser lo que eres Que nada te impide saciar tus antojos Porque el infortunio nunca te acompaña Hay gente que logra tener lo que quiere Y al pasar el tiempo quedan en la nada Hay gente que logra tener lo que quiere Y al pasar el tiempo quedan en la nada Ten mucho cuidado si esto te sucede Porque sería grave partir de esperada Ten mucho cuidado si esto te sucede Porque sería grave partir de esperada Conduce con mucho sigilo El auto donde andas paseando Las curvas que trata el destino Confunden al más adiestrado Y a ti un resbalón repentino Te puede causar mucho daño Y a ti un resbalón repentino Te puede causar mucho daño Si porque ya da un camals a otro Agurta a San Yolete A ti un resbalón repentino A ti un resbalón Gore Gracias por ver el video.